¡Kiyubole amigos de YouTube! Bienvenidos al análisis de esta bocina Bluetooth. ¡Comenzamos! Bien, antes que nada quiero comentar que estas bocinas, por lo menos acá en El Salvador, se venden como pan caliente. Las encuentras a la venta en cualquier parte prácticamente del país, en mercados o en zonas céntricas. Y son bastante accesibles, dependiendo por supuesto del lugar donde la compres. Bien, en este caso el modelo es el 226BT, dice Mobile Speaker System. Bien, vamos a verla físicamente. Acá en la parte de arriba vamos a tener varios puertos. Tenemos acá el puerto USB, que es para conectarle obviamente alguna memoria externa. Tenemos para introducir una microSD, en este caso hasta 8GB nada más. Así que tienes que tener en cuenta eso. Tenemos por acá el puerto mini USB, para cargarlo, debido a que pues esta bocina tiene una batería interna de litio, que es de 600 mAh. Ya hablaremos de la duración de la batería más adelante. Tenemos por acá también lo que es el puerto auxiliar, para conectarlo, pues para que podamos conectar más bien nuestro teléfono celular a través de un cable. Cable, para que pues no sea necesario conectarse a través de Bluetooth. Y por acá tenemos el encendido y apagado, el switch. Como pueden ver es este. Más abajo tenemos por acá la botonera con la que vamos a interactuar con nuestra bocina. Tenemos este botón, que es el de modos, que es el que vamos a ir presionando nosotros. Tenemos para, dependiendo de la función que queramos activar, por ejemplo el Bluetooth, la radio FM, porque también incluye radio FM, se me olvidó mencionarles. Tenemos esta tecla también que es para cambiar las emisoras de la radio, o incluso también para bajar el volumen, como se puede ver en el indicador. Esta es para escanear las emisoras de radio, y también para pasar a la siguiente canción. Tenemos por acá también este botón, que es, bueno, este sería para la pausa entonces, y para pausa en las canciones. Y este sí sería para adelantar las emisoras o las canciones. Acá tenemos los simbolitos, por acá nos podemos obviar. Y este es para subir el volumen también. Tenemos acá un LED de indicador también, de estado, que nos indicará, pues, cuando la bocina esté encendida, o nos estemos conectando lo que es, pues, al Bluetooth. Cabe mencionar que, digamos, ustedes quieren bajarle el volumen a la bocina, lo que tenemos que hacer es mantener presionado un botón, el botón este, en este caso, para irle bajando el volumen, y también aquí en este, pero ya se los voy a mostrar un poquitito más adelante. Más abajo tenemos por acá, pues, lo que es la principal bocina de donde sale, pues, el audio. Todo esto está construido en plástico, incluso por acá, esta parte blanca es cartón, nada más. Acordémonos que es una bocina muy económica. Estos son, por acá los, tenemos una, este círculo, es el que se ilumina con los indicadores LED, mientras estamos reproduciendo, pues, nuestra música. Y más abajo tenemos por acá también unas patitas, que nos ayudarán a que la bocina no se nos esté moviendo de lugar, obviamente. Y, pues, la bocina obviamente está construida totalmente en plástico, pero, pues, tomando en cuenta el precio, que es alrededor de los 6 o 7 dólares, no está tan mal tampoco. Ahora bien, vamos a ver cómo podemos conectarnos a través del Bluetooth a la bocina, que creo que es lo que hará la mayoría. Lo primero que vamos a hacer es, a encender nuestra bocina, obviamente, con el switch. Vamos a presionar el botón de modos. Una vez ya se escuche ese sonido, ya habremos activado el Bluetooth de la bocina. Y entonces vamos a, posteriormente, a irnos a lo que es nuestro celular. Vamos a encender lo que es el Bluetooth. Vamos a esperar a que detecte la bocina. Ahí ya la está buscando. Por aquí ya la encontró. Vamos a tocar en la bocina. Y automáticamente ya se estará vinculando. Y como pueden ver, es cuestión de segundos para que ya se conecte la bocina a nuestro celular. Así que es bastante sencillo. Y bien, lo que todos quieren saber es qué tal es la calidad de audio de esta bocina. Yo la he estado usando alrededor de seis meses. Vengo usando la de diciembre prácticamente. Y no le he dado así un uso excesivo. Pero les puedo decir que la calidad es bastante bien. Sobre todo si ustedes tienen un ecualizador en su celular. Porque si lo ponen así no más, entonces sí siento que le falta presencia de graves a lo que es la bocina. Aunque también esto ya puede variar dependiendo del celular. Puede variar muchísimo. Así que pues, me parece a mí que está bastante bien. Sobre todo por el precio. Como les mencioné que es alrededor de 6-7 dólares. Pero bien, les voy a mostrar un pequeño ejemplo de audio. Aunque por supuesto no va a ser lo mismo que ustedes. Pues lo escuchen en persona. Así que adelante. Por último mencionar que la batería es de 600 mAh. Como les comenté al inicio. Y tendrá una duración aproximada de dos a dos horas y media. Por supuesto dependiendo del volumen que ustedes le den a la bocina. Eso dependerá ya bastante del uso que ustedes le den. Eso sería en cuanto a Bluetooth. Y ya en cuanto a... Si le insertan una memoria pues ya les podría durar un poquitito más. Pero como les repito, dependiendo del volumen que ustedes le den a la bocina. Y en cuanto al tiempo de carga pues, tienen que dejarla cargando 4 horas. Para su carga completa y lastimosamente no hay ningún indicador que nos diga cuando la batería ya está baja. Sin embargo lo pueden notar en las luces LED que se empiezan a palillar bastante y ya no se ven adecuadamente. Y tampoco tenemos un indicador de cuando la batería esté 100% cargada. Así que tienen que ustedes llevar el tiempo adecuado, irlo midiendo, de que sea en 4 horas exactas. Porque si la dejan cargando demasiado también podrían llegar a estropear lo que es la batería. La vida útil de la batería. Y bien amigos, eso era lo que les quería compartir en este pequeño video. Espero que haya sido de su agrado. Si el contenido te gusta pues te invito a que te suscribas a mi canal. Y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Gracias. Gracias.